RoboMetro.net, tu radio Dices que la noche te acompaña Dices que regresarás mañana Que tienes una vida destrozada Y que no hay tiempo para mí Dices que caminas solitaria Siempre desafiando al agua daña Con tolueno y una estopa Has dejado de vivir Y yo aquí queriéndote Y amándote Que no te das cuenta Que mi vida está al cielo Está sin tu corazón Te amo como un loco Nunca miras hacia atrás Te amo sin medida Esa es la realidad Y eres tú Tan solo tú Oh, 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 oh Dices que perdone yo tus fallas Dices que tu ex es quien te extraña Dices que no sabes si aún me amas Que ya olvidaste sonreír Cuando despiertas en otro lecho Me dices que yo no lo entiendo Dices eres tú a quien yo quiero Pero en las drogas me perdí Y yo aquí queriéndote Y amándote Y amándote Y no te das cuenta Que mi vida está descierta Sin tu corazón Te amo como un loco Nunca miras hacia atrás Te amo sin medida Esa es la realidad Eres tú Tan solo tú Te amo como un loco Nunca miras hacia atrás Te amo sin medida Esa es la realidad Eres tú Tan solo tú Te amo como un loco 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 Te amo como un loco